Estamos en contacto a esta hora de inmediato con el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría. Patricio, una vez más, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la tarde. Bueno, cuéntanos, la constitución de mesa ha sido particularmente lento, lo hablamos temprano por la mañana. Y bueno, claramente hay muy poca gente que ha ido a votar, por lo tanto, eventualmente el resultado de esta elección presidencial de segunda vuelta deberá conocerse antes, creen ustedes, de lo que habían estimado originalmente. ¿Qué tal, Felipe? Sí, hemos estado siguiendo en general a través de la información que recibimos de los directores regionales y también hay que recordar que tenemos a lo menos tres personas en cada uno de los 2012 locales del país, lo que nos permite tener una visión en general a esta altura. 100% de constitución de las mesas y lento, ha estado efectivamente bastante lento. La concurrencia de votantes todavía quedan algunas horas. Hay que recordar que las mesas no pueden cerrar, sino hasta las 6 de la tarde, 18 horas. De tal manera que llamamos a las personas que después de almuerzo, asuman el compromiso que tenemos con el país y puedan ir a votar. Sí, Patricio... De todas maneras, es bien. Sí, Felipe. Sí, perdóname que te interrumpa, pero ¿cuál es la estimación que tienen ustedes respecto a la cantidad de personas que han ido a votar hasta esta hora de la tarde respecto a lo que se llevaba el pasado 17 de noviembre en la primera vuelta? Sí, no tenemos una estimación precisa, pero evidentemente han ido menos personas a votar. Ahora, en la mañana que conversábamos, Felipe, la experiencia internacional muestra en general que en las segundas votaciones concurren menos personas a votar, hay menos incentivos, bueno, de hecho menos candidatos, etc. En Chile, incluso en el año 2005 y el 2009, hubo también, siendo obligatorio el voto, una menor cantidad de electores que concurrieron en la segunda votación. Bueno, es posible que en este caso se dé una lógica así, pero nosotros preferimos, más que en la especulación, hablar sobre hechos concretos, y eso lo vamos a saber a las 6 de la tarde, cuando cierren las mesas. Y, un poco contestando a tu pregunta, nosotros no hemos alterado los horarios de entrega de escrutinios, primero porque el escrutinio va a ir en línea y la ciudadanía lo va a poder ir conociendo, ingresando, los que tienen acceso a internet, a www.eleccionservel.cl, a través de los medios de comunicación que tienen todo este, un enorme despliegue de las elecciones, y también de las radios que están ubicadas e instaladas aquí en el centro de difusión, en general los medios de comunicación. El 40%, en cuanto tengamos el 40% de las mesas escrutadas, puede ser incluso un poco antes de las 7 de la tarde, vamos a dar el cómputo. Sí, por eso yo te preguntaba... No es así, a las 7. Por eso te preguntaba, perdón, si es que de alguna manera ustedes estimaban que ese 40% lo iban a entregar un poquito antes, por una razón muy simple, porque si bien las mesas se cierran a las 6 de la tarde, con poca afluencia de público, con alta afluencia de público a las 18 horas, es el horario establecido por la ley. No es lo mismo que una mesa, por ejemplo, que hayan ido a votar las 350 personas, que es más o menos el tamaño de las mesas en promedio, o 300, 320, en fin, a que vayan, no sé, 100 o 120. Contar 350 votos es mucho más lento que contar 100 o 120. Por lo tanto, me imagino que ustedes estiman que en una de esas, el 40% de las mesas escrutadas va a ser antes incluso de las 7 de la tarde. Sí, sí, probablemente si se mantiene el nivel de participación es probable que tengamos antes el 40% de los votos de las mesas escrutadas. Si no fuera así, a las 7 de la tarde vamos a dar con los antecedentes que tengamos, con las mesas que tengamos, y esto más bien son boletines, como te señalaba hoy en la mañana, boletines solemnes que nos obligan a la ley, pero que en rigor siempre son superados por los datos que van entrando en línea al sistema de escrutinio que implementamos por segunda vez y que funcionó muy bien, digamos, para la elección del 17 de noviembre. Yo de todas maneras, insisto, creo que tenemos que esperar, quedan algunas horas. A veces ha ocurrido, me decían personas que tienen experiencia en el servicio electoral, y ahora le ha ocurrido que las personas tienden a ir en la tarde, a votar. Yo no haría ninguna especulación antes y esperaría en definitiva con tranquilidad hasta las 6 de la tarde. Patricio, desde el punto de vista personal, ¿estás más tranquilo, estás más relajado, estás más cansado respecto a la primera vuelta del 17 de noviembre? Es probablemente un poco más cansado, fue un trabajo bastante fuerte, un trabajo además que ha implicado que el servicio electoral de alguna manera haya asumido, si no la coordinación, la facilitación de un proceso que hoy día descansa en una gran cantidad de instituciones, organizaciones tanto privadas como públicas, y donde ha habido que hacerse cargo de una serie de temas que han surgido a partir de esta nueva, del cambio, digamos, en la legislación. Hemos tenido que enfrentar de manera simultánea, por ejemplo, el tema de la segunda vuelta, la organización de la segunda vuelta, respecto de la investigación del asunto de los patrocinios, de la firma. Tenemos algún debate parlamentario, cuando pensábamos descansar un poco un par de días, a pesar de que seguimos trabajando hasta el 11 de marzo, porque esa es la fecha en la que tenemos que entregar definitivamente la aprobación o rechazo de las cuentas de las candidatas que participan en esta segunda votación. Hay que recordar que vamos a contar probablemente en el orden de los 100 contadores auditores, que hemos tenido que ir contratando en este tiempo para empezar a partir de fines de diciembre a revisar dentro de nuestras facultades y atribuciones las cuentas que los miles de candidatos que se presentaron a estas cuatro elecciones nos van a presentar, de aprobar esas cuentas, esos gastos, ver el tema de los reembolsos. Nos queda mucho por delante y después de eso ya esperamos ir derechamente al tema de la modernización del servicio. Hemos dado algunos pasos, pero esta misma jornada puede generarnos nuevos desafíos. Por ejemplo, avanzar en el tema de la depuración del padrón, ver la posibilidad de implementar el voto electrónico, establecer a lo mejor un mecanismo de votación anticipada, que no sea en un solo día, la posibilidad de que los electores o electoras elijan los locales donde quieren votar, con una debida anticipación, buscar diferentes mecanismos que junto con asumir estos nuevos... Bueno, también, perdón, participar en todo lo que es el debate. Nosotros queremos dar una opinión y que se escuche una opinión en el debate respecto si vamos a mantener el voto voluntario, si es necesario revisarlo, etc. Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo... Para aburrirnos. Sí, del servicio electoral para nada. Informaciones, Patricio, muchísimas gracias por conversar esta tarde con nosotros en hora de elecciones aquí en la red y, bueno, durante toda la jornada seguramente vamos a estar en comunicación. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Que estés muy bien. Chao, chao. Que estés muy bien. Suerte.